La luz cruxato me llevó para hacer un personaje chiquitito que era un soplón que era un cabro que era soplón y era bien pobre la película entonces, oye, faltan aquí unos pacos yo puedo hacer de Paco pero como hiciste eso me pongo un bigote y ya, haz de Paco oye, aquí falta un personaje de Ratti yo, yo hago de Ratti pero como, si, me pongo así y Sebastián, ya y el último día cuando terminamos de filmar dijo, bueno, ahora vamos a hacer las escenas de violencia cuando explotan los autos entonces, no se puede hacer acá se tiene que hacer en Rusia y me voy a llevar un actor me voy a llevar dos actores me voy a llevar dos actores de acá que han estado prendidos toda la película y me voy a llevar a Macaya y a Muñoz mentira y Macaya dijo, oh, me va a hacer una teleserie no puedo ir y ahí se llevó a otro Alfonso Sánchez, que era también perfecto, y te fuiste a Rusia a Moscú a Moscú ¿estamos hablando de qué año? 90 no sé, 91 o sea, había caído el muro ya había, pero hace poquito pero poquito, o sea, Rusia igual es una cosa más inexplorada o sea, te servían el vodka no había McDonald's no, no, te servían el vodka en un bidón y dos huevos en la esquina tú con un pez, pasaba unos rublos y así malo buenísimo a las 11 de la mañana era increíble te cambiaba la vida desayuno pero todos lo hacían o sea, era increíble a las 11 se pagaban ¿y qué hiciste en la escena de acción? ¿de riesgo? no, hice todos los doblajes de como cuatro personajes hacíamos los doblajes la escena de acción la hacían los rusos y nosotros hacíamos los doblajes de los personajes hice el doblaje, no sé cuatro, cinco personajes y cuando me tocó el mío ya no me quedaba un registro porque había usado hola, qué tal entonces cuando hablaba después conmigo y mire cómo así la película de bajo presupuesto sí, pero quedó bien ¿cuánto estuvimos en Rusia de cuánto rato? estuve primero estuvimos como 10 días después se venció la visa nos echaron pero nos dijeron pues no nos podemos mandar a Chile porque estamos lejos entonces elijan otro lugar de Europa nos mandamos ahí un tiempo ¿y dónde nos mandamos a Polonia? no, a Grecia ya, nos fuimos a Grecia estuvimos en Grecia como una semana llegamos de vuelta terminamos de hacer la película y yo les dije yo no, me quiero ir a Chile ¿cómo? no, me quiero ir a París que tengo un amigo ya ya, veamos cómo lo hacemos ya, estamos, listo, París compadre, buena onda me pido Sebastián abrazo vayan, salen aquí luego por favor, vayan dale, escoba dale, escoba realmente la mafia era la que manejaba Rusia en ese momento sí, pues y llegaban golpeando al hotel le entraba a la mafia te pedían los documentos te gritan ex KGB y unos siniestros de aquello y vestidos como mafiosos porque ellos tenían como la imagen de las películas entonces ellos aprendieron un poco de Occidente a través del cine el matonaje era como sí, pues se vestían con esos trajes así de mafiosos que buen igual dentro de la experiencia pelúa una gran aventura no 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 Gracias por ver el video.